Él, de esa forma muy especial y tan reconocida en todos los niveles de la gente, del pueblo uruguayo, ha tenido una especial sensibilidad para la Fundación, conociendo lo que es, entendiéndolo y ayudando y haciendo cosas que no la quiero contar acá porque son demasiado largas. Pero, en definitiva, el reconocimiento es porque se lo merece. ¿Y qué siente con este reconocimiento? Bueno, uno a veces dice, qué lindo, qué bello todo esto, pero lo más importante es que hay que seguir adelante haciendo cosas. Y haciéndolas siempre, cuando se da la moneda no hay que darle en el claro del día, hay que buscar la oscuridad y hacerlo, pero hacerlo, hacerlo con amor, hacerlo sin tener que venir a... Yo soy fulano. No, yo creo que esta es una gran obra, estoy recorriendo esto, me interesa mucho. Y ahora le hice la propuesta para que ya me la aceptaron para poner un taller donde los niños tomen clases de percusión, clases de danza, clases de diseño. Un ejemplo claro de que la música, el arte y el carnaval sanan, es el ejemplo de la vida de Sebastián, que ¿cuántos años tenés Sebastián? Ahora cumplí 17, hace un mes. ¿Y tuviste cáncer? Sí, a los 7 años. ¿Qué es lo que hacés? Soy escobero, soy escobero, ya cuento con 57 premios en total, salgo hace 12 años ya, seguidos, todos seguidos. Y nada, me estoy muy agradecido, la verdad que es una cosa difícil, que cuando uno piensa que lo pasó, la verdad que uno no se imagina lo que se puede llegar a pasar, y más cuando sos un niño, que es difícil aceptar las cosas, pero la verdad que me ayudó a madurar mucho, y para mí es como un motor, porque si pude superar eso, creo que puedo superar cualquier cosa.